Hola, y aquí estamos ya para enseñar la salsa roja, que para nosotros es nuestra salsa roja tradicional con jitomate y cerramos y jalapeños. A ver papi, explícanos cómo haces tú la salsa roja. Ok, los ingredientes básicamente es lo mismo. El chile serrano, jalapeño, previamente asado, peladito. Y lo único que vamos a cambiar es, en lugar de usar el tomatillo, vamos a usar el tomate o jitomate. Ok, los pasos son exactamente los mismos. Vamos a poner un poquito de chiles, dependiendo de lo picoso que quieran. Vamos a mezclar aproximadamente la misma cantidad de serranos y de jalapeños, que ahorita en este momento están un poquito picosos. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer un poquito más de lo que hicimos anteriormente con la salsa verde. Porque vamos a tener una fiesta más tarde y vamos a aprovechar las salsas. Sí. Vamos a aprovechar las salsas. Ya empezamos con... No, sí, ya. A ver, adelante, Pamela. Son las palomas, son las palomas y próximamente, el próximo video va a ser cómo se hace una paloma que nos hizo el papá, el Leti, y son deliciosas. Sí, bien rica. 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 Ok. Salud. Salud, 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 salud. Ahora, ya que pusimos los chiles serranos y jalapeños, ponemos un poco de jitomate. Previamente asado de la misma manera que el chile y que el tomatillo en el comal. Este es... Todo es asado. Nada es cocido o al vapor o en agua. Todo es asado. ¿Hasta el ajo también? Asamos el ajo. El ajo es también asado. Ya una vez que le pusimos y queda un poquito de jugo del jitomate porque va a soltar bastante. Vamos a aprovecharlo y a ponérselo. En lugar de ponerle agua, se lo vamos a poner para el juguito del jitomate porque es natural. En lugar de usar agua, se lo vamos a añadir. Para que no quede muy espeso. Sí, no, que quede un poquito aguadito. El tomatillo ya lo habíamos picado anteriormente. Perdón, el ajo anteriormente. Y de la misma manera se lo vamos a agregar. El ajo le damos sabor muy especial. A todo lo que hagan de salsa, les recomiendo que le pongan ajo. Ajo, ajo. A todo, a todo, a todo, a todo. A nosotros se nos sacaba el ajo cada semana como tres o cuatro bolitas. Ah, no, el ajo se consume bastante. Eso es para cocinar cualquier cosa. Caldos, sopas, lo que sea. Las salsas todas deben de llevar a su salecita. Y vamos a ponerle de nuevamente, de nuevo, un poquito de aceite de oliva para darle un poquito de consistencia. Un poquito, aproximadamente una, una cucharada y media para que no quede muy cargado. Aunque en sí el aceite de oliva no tiene sabor. Y también ayuda a preservar. Es digestivo y ayuda a preservar la salsa. Para que se quede más en la alimentación. Casi, casi te puedo decir que garantizado que el doble de tiempo que una salsa normal con pura agua. Ya con un poquito de aceite ya se conserva mucho, 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 mucho más. Y lo vamos a dar el mismo procedimiento en la licuadora de tiempo. Un poquito menos de tiempo para que no quede tan molido. Como 15 segundos. O, bueno, quieres pulsarlo. Casi, casi, casi como pulsarlo para que no quede remolido. Sino que cuando lo comiences a comer, a probarlo, que sientan los trocitos del jitomate y del chile. Es diferente al chile verde. Un poquito más. Ahí está. Esto es especial para cuando hay un juego de fútbol. Con los chips, las cervezas. Y de igual manera lo acompañamos para adornarlo, aunque tiene un sabor delicioso. La cebollita. Y este no le pusiste el cilantro en la salsa roja. No, no, este no. Es que esta es una salsa roja. Ah, ok. Si le pones cilantro, ya no te va a quedar roja. Te va a quedar un poquito de... Verde. Un descolorido. Y el cilantro se lo pones... Después. Después. Nada más como presentación. Con su cebollita. Y son los colores de la bandera de México. Si lo quieres mirar de esa manera. Pero esta salsita es especial para comerla con totopos, con chips. Y acompañada con cualquier tipo de carne. A ver qué tal te quedó. A ver, Pamela. Es mi favorita. A ver, sí. A ver, tú que no estás muy acostumbrada a las salsas picosas. Pero se mira riquísima. La diferencia de sabor la hace el jitomate. Allá tenemos tomatillo. El resto es exactamente lo mismo. Perfecto. Perfecto. Me encanta. Delicioso. Muchas gracias. Muchas gracias. No, papito. Te quedó delicioso como siempre. Muchas gracias. A veces me vaya, pero normalmente me queda todo muy bien. No, pues, gracias por ver nuestro video. Y espero que les guste. Gracias. Chao. Besitos. Besitos.